¿Esto de los piratas modernos son términos que se utilizan por las autoridades navales? Sí, piratas modernos o incluso piratas. O sea, incluso los encontramos en los propios documentos que les llaman precisamente así. ¿En qué sentido? Pues funcionan como los piratas de la Edad Media. O sea, en realidad son personas que utilizan naves, buques, etcétera. En este caso, muchas buques rápidos, lanchas rápidas, incluso pues para llegar a medretar, asaltar a las propias plataformas petroleras, a pescadores también, que bueno, pues hacen su labor ahí en el mar, etcétera. ¿Y qué se roban? Pues ya veíamos desde pues robo de combustible. O sea, cuando hablamos de piratas que se llevan, que tienen la capacidad de asaltar las plataformas petroleras de petróleos mexicanos, que además es información que no se sabe muchas veces en cuestiones incluso de seguridad. No se informa cuando ocurren este tipo de hechos. Aquí tenemos las estadísticas. Eso por un lado y por otro, pues también pueden llevarse las propias pertenencias, en este caso de pescadores. Pero es un problema que iremos viendo, Vicente, que sí es importante porque estamos hablando de 350 plataformas ahí y que durante mucho tiempo pues se les dejó hacer a este tipo de grupos de la delincuencia organizada. Y la sonda de Campeche, para más o menos ir entendiendo, es una zona marítima ubicada en las costas de Campeche y de Tabasco. En esta zona de primordial importancia, y así lo ha destacado el presidente Andrés Manuel López Obrador para su gobierno. Bueno, para este gobierno sobre todo, pero también por los yacimientos y las plataformas que vienen desde otros sexenios. 350 plataformas petroleras, las cuales se dedican a la exploración, extracción y producción de hidrocarburos en esa región. Me llama mucho la atención lo que escribe José Reyes, los criminales abordan armados para robar equipos de respiración autónoma, equipos contra incendios, bombas, maquinaria especial y equipos electrónicos, así como pertenencias personales a los tripulantes con equipos de cómputos celulares y dineros. A eso llegan a las plataformas estos piratas modernos. Y a las embarcaciones, pero incluso, Vicente, pues llegan a robar equipo importante en materia de las plataformas. Por eso también hay que señalarlo, hay ahora un operativo importante en toda esta región, porque en todo esto, Vicente, de que cuando se estaba chatarrizando petróleos mexicanos y de que todo se estaba prácticamente vendiendo y que había una suerte de dejar que Pemex se muriera solito, pues todo esto estaba abandonado. Fue precisamente cuando este tipo de organizaciones de piratas empezaron a adquirir gran relevancia en la región. Es algo que no se puede permitir ahora, porque, Vicente, es la misma región donde estará la nueva refinería de Dos Bocas. Se le considera parte de la sonda de Campeche. Ya sabrás toda la actividad económica que se generará entre esta refinería y las propias plataformas petroleras. Entonces, en ese sentido, prácticamente es un plan para recuperar de este tipo de ataques a la propia sonda de Campeche. Tuvieron acceso a el análisis generación de radios de influencia y redes de flujo para combatir la piratería en la sonda de Campeche. Tengo entendido que este es un análisis, un reporte de las autoridades navales. Entonces, ¿qué es lo que se entiende de las estadísticas y de lo que se reporta? Bueno, Vicente, pues de entrada que hay zonas que se le llaman de influencia muy importantes. La mayor de ellas es la de los Acales, donde, pues ahí es donde se han registrado el mayor número de lo que ellos así de manera textual llaman atracos, es decir, 326 por parte de piratas que señalan ahí en la región. Y esto que cruza la Secretaría de Marina precisamente con también información de petróleos mexicanos. Y una segunda región concentra el mayor número de atracos es la del complejo Plataformas Ticimines y Sinan, que han sumado 296 asaltos. Entonces, en realidad, Vicente, pues decíamos, se trata de algo que la propia autoridad mexicana ha señalado y lo dicen porque además hay un plan, precisamente un plan para enfrentar esta situación que no se le puede permitir porque, ojo, Vicente, toda delincuencia organizada, toda delincuencia organizada, por definición, tiene apoyo de algún nivel de autoridad. Estos piratas que estuvieron ya actuando durante mucho tiempo ahí en la zona de Campeche y que, ojo, Vicente, también robaban combustible, pues era precisamente con anuencia de las autoridades de sexenios anteriores a algún tipo de nivel. Estamos hablando, Vicente, de una suerte de delincuencia organizada similar a la del narcotráfico en tierra, pero estos en alta mar. En ese sentido, pues tiene que desmantelar todos los resabios que puedan quedar, incluso de complicidad con autoridades, para poder expulsar a todos estos actores que ya están en esta región, pues ya desde hace tiempo conocen, saben los manejos, etcétera, y por eso tienen esas capacidades. ¿En qué momento, Vicente, pueden asaltar una plataforma? Porque saben también que probablemente tiene determinadas vulnerabilidades. Entonces, es todo un plan que no nada más es de que, ah, bueno, pues pon a la guardia costera, sino se refiere a situaciones de inteligencia, porque estos grupos, pues ahorita hablábamos de quitarle combustible. Y uno se preguntaría, ¿y dónde termina lo robado? Por eso hablas de complicidad, porque de alguna manera tienen que traficar o vender este producto que roban. Y no es así de, ya me robé lo de un buque o lo de una, no sé, de una embarcación y lo voy a vender en el tianguis, pues. O sea, suena absurdo lo que estoy diciendo. Vicente, es que de hecho lo que hemos nosotros revelado en las propias investigaciones de Contralínea, se robaban el hidrocarburo, lo sacaban de aguas nacionales y después lo metían y lo vendían a los propios Petróleos Mexicanos. Es impresionante, para eso necesitabas un nivel de complicidad de las propias autoridades, tanto de Petróleos Mexicanos como las propias navales, pues impresionante. Imagínate, Vicente, robarle el petróleo a las plataformas de Petróleos Mexicanos, sacarlo de aguas nacionales y llevarlo a alta mar, y luego regresar y decir, ah, mírate, vendo este petróleo que además habían sacado de Petróleos Mexicanos. Eso fue lo que estuvo ocurriendo y los reportes ahí están. De hecho, por eso es este estudio, porque aunque ya no tienen esas posibilidades amplias que tenían, siguen atracando. Ahora dicen, bueno, ya no podemos llevarnos la gran tajada de ir nosotros mismos por el propio combustible y después vendérselos otra vez. Pero lo que sí siguen haciendo es robar equipo, es atacar. Pues imagínate, estamos hablando de cientos, cientos de ataques a plataformas de Pemex y también a buques de pescadores. Porque sí, de acuerdo a los números, si a esas vamos, son como de a tiro por viaje. Mínimo un ataque o un atraco por día. Oye, Sosimo, intento encontrar si hay también estadísticas de detenciones, porque hay estadísticas de atracos, pero ¿hay alguna efectividad para ponerle un freno a estos personajes? Mira, la verdad es que este informe no los tiene, porque este informe precisamente no se hizo como para mostrar a los medios de comunicación, sino es un plan de inteligencia que genera la propia Secretaría de Marina y sí nos encontramos los datos, estos de cuántos son, pero no de detenciones. Pero tenemos que también recordar algo, Vicente. Pues recientemente tú recordarás que en aguas nacionales ya se detuvo a integrantes del crimen organizado con paquetes de cocaína y que una jueza determinó que tenían que ser liberados porque no los habían detenido en tierra. Ese tipo de, entre comillas, pequeñeces de las leyes, los recovecos, y que de hecho en una conferencia de prensa matutina fue objeto de denuncia al señalar oye, pues si tenían los paquetes de cocaína, ¿cómo evocas tú? Y además fueron detenidos en aguas nacionales. ¿Cómo evocas tú que la Marina no tenía las atribuciones para hacerlo cuando no solamente es una armada para defender a México de la agresión externa, sino que funciona también como guardia costera? Entonces, pues de manera desafortunada sigue ocurriendo esto. Se advierte en el documento, aunque no lo señalan, pero sí se advierte que esto tiene que ir más allá de la propia detención, sino labores incluso de prevención. ¿Cómo hacer para disuadir que sigan estos criminales actuando? De hecho, hay algo que tampoco se señala y que para nosotros nos parece muy importante. Vamos a seguir en investigación, incluso con solicitudes de información, porque ¿de qué nacionalidad son estos, por ejemplo, estos piratas? Porque sí se advierte, hay mexicanos, por supuesto, pero no son necesariamente todos mexicanos.